Música Estamos justamente platicando aquí con el dueño del rebote ¿Cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Raúl Valenzuela Pinedo Cuéntenos, ¿cómo es esto? ¿A usted le llena el corazón de prestar o de rentar su negocio para esto que hacen ellos en pro de la gente necesitada? Cuéntenos Pues sí, bueno, yo nunca lo he rentado Yo nunca he cobrado aquí nada Ni me han pagado ni nada Al revés Al contrario, yo cuando, bueno, cuando se ofrece eso Pues me piden permiso y yo les doy permiso de hacer lo que sea Inclusive yo también coopero con lo que yo puedo ¿Verdad? Con dinero, con lo que se pueda Yo también coopero para los necesitados Aquí en el barrio empezamos a juntarnos los del barrio y que los del barrio y que los reboteros Y luego ya después al último Últimamente se hizo un grupo en el teléfono que el reboteros unidos Y ahí empezó Carlos y los compañeros Y empezaron a hacer fiestas así, pues como reuniones aquí para nosotros Entonces ya para un amigo se empezó Se ofreció Como ven, vamos a ayudar a este amigo Y pues sí Entonces ya se hizo como costumbre Y ya llevamos, pues, varia gente que hemos ayudado Varia gente Le hablo de unos 12, 13 personas que se le han ayudado aquí con Pues económicamente pues Nosotros le hicimos un evento aquí para una reina de una sobrina de Frenillo Le hicimos unas treguas aquí para que sacaran presupuesto para la reina O sea, hasta las reinas, hasta las candidatas de Frenillo son apoyados Sí, no eran de Frenillo, eran de Río Florido De Río Florido Nomás que es sobrina de uno de ellos De los funcionarios De alcoholes Qué bueno que los ayuden Entonces, aquí se llama el rebote del pelón Así lo conoce la gente A mí me dicen el pelón Mi nombre es Luis Armando Bretado Monreal Mire, aquí nosotros ya tenemos como unos tres años y medio Y aquí en este rebote, rebote del pelón Que sí lo conocemos todos Este, hacemos eventos Pues bueno, nos han pedido ayudas, gentes enfermas Incluso pues casi la mayoría que les hemos ayudado pues ya se han ido Este, pero gente con cáncer, gente Este, incluso hasta una familia que les pasó una tragedia con la seguridad También les ayudamos para los fisopelios Ahorita, este, ahora en la pandemia sí nos vimos muy afectados porque no nos daban chance de ayudar a la gente Y si había mucha gente enferma que ocupaba Este, gente con mucha necesidad Este, ya ahorita pues gracias a Dios parece que andamos por ese lado un poquito mejor Y ahorita apenas tenemos unos 15, 22, unos 22 días Tres semanas que le ayudamos a una persona, amigo aquí de todos, muy conocido Este, le decimos que Calimán El, le gustaba mucho ir a sacar ratas y todo Y le pasó una enfermedad que, que pues, bueno, pues no se le decía a nadie Este, le hicimos un evento Le hicimos un evento y sí le juntamos algo, algo de dinero Este, entonces nosotros incluso, mire, tenemos una página que se llama Que reboteeros unidos de Rancho Grande Incluso tenemos ahorita, yo sé que esto lo van a ver en muchos lados Tenemos un par de muletas Donde nosotros las facilitamos a la gente que los ocupa Y también le pedimos a la gente que tenga su silla de ruedas, una andadera Que si nos aborde donárnoslas, pues que no la donen Nosotros, no, no es para nosotros, es para prestarlas Nosotros no las regalamos también, hay que hablar las cosas como son Nosotros las prestamos Cuando ya no la ocupa aquella persona nos lo regresan para que siga Y así, así, este El año pasado hicimos un recuento nosotros Este, hicimos un recuento de unas 20, 30 personas que se les ha ayudado Incluso, pues el monto de enero, pues se hablaba hasta de una cantidad más o menos grandecita Que se ha repartido aquí nosotros Alrededor de unos 400, así que Se juntamos todo en esos 3 años y medio más o menos 400 mil pesos Un poquito pasadito de eso que hemos entregado a la gente Tenemos apoyo también de unos compañeros que tenemos en Estados Unidos Incluso, este muchacho, nosotros sí le hicimos que chilillos a Marripa Él nos mandó unas muletas y él, porque él sabe Ahora él nos manda, este, que 100 dólares, 50 dólares A veces hacemos rifas de mil pesos Y la cosa es sacarle algo al dinero, nos ayuda mucho Otro compañero que es el creador de la, de la, de la página de Reboteros Ahorita ya está allá Él, le dicen que Pitorretas Él también nos ha apoyado mucho Él, él manda también y nos dice Órale, ahí va el de Reboteros, ayuden, ayuden Porque ellos saben claramente que Incluso, fíjese, que nosotros hacemos todo, 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 todo Hacemos rifas y todo Cuando ya se termina lo que es el evento Nosotros nos metemos en el centro del rebote Y hacemos el conteo del dinero delante de todos Y le hablamos a la persona afectada Para entregarle Y le entregamos delante del público Le entregamos los, 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 los beneficios Lo, lo poquito que sacamos, siempre lo entregamos Estamos justamente con uno de los relatos De lo que nos contaba nuestro amigo Matute Son personas que han sido beneficiadas con esta situación ¿Cuál es su nombre, amiga? Mi nombre es Cindy González Cindy ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos, ¿cómo fue esta situación? Mi papá tuvo un accidente Se cayó en el, en la huerta, trabajando No sabemos qué fue lo que le pasó Y quedó, no puede caminar, no puede hablar Y la gente de aquí del rebote nos ayudó con los gastos médicos ¿A dónde fueron ustedes? ¿A dónde lo llevaron? Lo llevamos al regional Lo que pasa es que el regional no cubría todos los gastos Solamente cubría la hospitalización Tuvimos que pagar resonancias, tomografía, radiografía Todos los estudios que se les estuvieron realizando Nosotros los tuvimos que pagar Nosotros no tenemos dinero No somos de bajos recursos Pero aquí la gente del rancho nos ayudó Pues aquí en el rebote realizaron dos veces las treguas Y pues de ahí también nos ayudaron ellos Rifas y todo lo que salió fue de gente de la comunidad Que fue realizado aquí por Matute y pues la rata buena Aquí en la comunidad de Rancho Grande son muy Solidarios Solidarios porque cuando a una gente le pasa algo Sea quien sea, tenga o no tenga La gente del rancho se solidariza con uno y lo ayuda Gabriela González Gabi, ¿tú eres de aquí de Rancho Grande? Sí, de aquí de Rancho Grande Gabi, ¿a ti también te tocó que te beneficiaran con la ayuda que dan estos hijos? Pues sí, porque principalmente nosotros Ella y yo andamos más por delante Porque somos las hijas solteras de nuestro papá Tenemos otra hermana y ella ya está casa Después de nosotros pues tenemos más posibilidades de movernos Y Matute pues igual él se comunicó conmigo Él me dijo, pues sabes qué, pues ven aquí para que tú te presentes el día que hicieron las treguas Y nosotros, ya yo me presenté, ya ellos nos hicieron el favor Le agradecemos mucho al señor que les prestó el rebote A Matute, a Carlos que nos ayudó en todo este momento Porque pues para nosotros es difícil porque somos puras mujeres Claro No tenemos, no tenemos ni un hombre, ni un, más que nuestro papá Y de esa forma pues el agradecimiento a tu papá Sí, le agradezco mucho Él como haya podido, como haya sido, pues él nos dio lo que pudo Y lo que tuvo en sus manos Y ahora, pues lo que está pasando, pues mucha gente Como comenta mi hermana, pues mucha gente nos ayudó Y más por el señor Matute, a Carlos, al señor Que nos prestó el rebote para hacer todo esto posible Y sí, igual gente que nos ayudó de muchas partes Les agradecemos mucho Porque pues por ello estamos aquí Siempre hemos ayudado esto Tenemos más o menos 15, 20 años ayudando Le comentaba hace rato, escuelas como preescolar, kinder, pues primaria Les hemos ayudado también Aquí la gente no nos deja mentir Nosotros queremos, este, primeramente que no hayan enfermos Pero al haberlo, que estemos gracias a Dios vivos Este, queremos seguir ayudando Le recalco, queremos que la gente de la región vea Queremos que más que nada No sé quién da los permisos para las ventas de cerveza Que aquí en Rancho Grande creo que ni permisos hay Este rebote usted lo está viendo No afectamos absolutamente a nadie No, aquí no nos ven a hacer cosas malas Las gentes del centro del rancho Porque estamos acá en la orilla Luego hacemos eventos y vienen espectáculos Y le quitan dinero al pobre rebotero Y pues es dinero que le quitamos nosotros Al enfermo que estamos ayudando Para poder ayudar al rebotero que pague No es justo eso Que porque tengan el poder también vengan y abusen ¿Sí se han dado casos? Se han dado casos aquí con nosotros Porque el señor, pues obviamente No tiene permiso Pero aquí no afectamos absolutamente a nadie Y nosotros creemos que aún el gobierno federal O quien sea Este, que viera la idea con la que hacemos los eventos Pienso que por humanidad nos permitirían Seguir haciendo esto Y nosotros pensamos no parar Pensamos no parar absolutamente nada en esto Estaba ahí Lo que hizo él es esto O sea, si hay dudas es esto Se mide Y como esta está más cerca Pues la gana Allá tenemos una cinta Tenemos una cinta La mide uno Y como ahorita Que sus fichas de él Estaban retiradas Y la mía también Esta es mía Y esta es de él Y como esta está Esta está Más cerquitas Luego Si hay dudas Ponemos Las cuartas Hacemos esto Tiene Tiene supuestamente Ocho Tiene once dedos Entonces Esta como tiene menos Pues la gana esta Que es la más cerca Así se midea supuestamente Al antiguo Esto que estamos viendo ¿Qué juego es? Pues es un juego muy antiguo Que supuestamente Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos Y lo que siga Le nombraban el juego del cuatro El juego del cuatro ¿En qué consiste? Pues el juego del cuatro Como usted verá Son dos boquetitos Hay que ponerlos a una distancia Se juega de solos Individual Se juega de compañeros Aquí hacemos torneos A ver con quien me toca Consiste en que yo Tiro Y si en mi tiro Cae esa raya ahí Por ejemplo Y las demás quedan Lejos Pero si esta cae ahí Ese es un cuatro Ese me cuenta por un cuatro Cuatro puntos Cuatro puntos Tenemos que hacer doce puntos Por juego El juego es de doce puntos Hecho también Y esto se hace Digo Normalmente se hacían Aquellos tiempos Para entretener Serán juegos Un poco Pues ya que quedaron Pues ya Muy artesanales todavía Si ya se quedaron En el pasado Pero aquí los utilizan En bien En bien De la comunidad Estos son juegos Estos son juegos Que usaron Gente que Que ya ni siquiera Conocimos nosotros Che que es Este juego Me imagino yo Tiene trescientos Cuatrocientos años De antigüedad Quiero imaginarme yo Este Aquí usamos esto Por lo que El amigo Matute Este Nos convoca aquí Ya que viene usted Aquí este Se hacen torneos De rebote Jugadas de rebote Bola dura Bola de aire Se hacen torneos Y Por ejemplo Si son mil quinientos De lo que entran Los jugadores del torneo La pareja ganadora Nada más se reparte Quinientos pesos Y los mil Los aportan Al enfermito Si hay Si no hay torneo Mientras que hace el torneo Se juega una tregua Y si vamos Él y yo Para otros dos Y vamos de doscientos Cabezas Son dos Cuatro Son ochocientos pesos Entonces Si 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 él y yo ganamos Nada más nos repartimos Este cuatrocientos Y cuatrocientos Van para el enfermito No sé si Matute Le comentó Yo soy el que le dijo Matute Que salgo a fonear Este salgo a fonear Tengo mis sonidos Salgo a fonear Invitados al rebote El pelón La gente A veces voy foneando No a veces Voy foneando La gente regala Una botella de vino Regala Este Regala cachucha Regala botas Regala tenis Regalan bolsas Para mujer Algo de despensas Camino Y no nada más a mí Luego aquí al rebotero Le traen cositas A Matute Este Y la gente Cuando Cuando viene aquí Llegan Y muchos llegan Con sus regalos también O sea regalos Para hacer rifados Regalos de pantalones De todo Se rifa aquí Como Ya verá Que no Es un orgullo Decir que tenemos Muchos migrantes Aquí hay mucha gente Que tiene sus migrantes Y tiene pantaloncitos Que mandan allá Gorritas Y aquí se rifan Al final de Todo el día Empezamos cada vez A las 12 A las 12 Mediodía Este Ya esto De que se mete el sol Este Los que vendieron Rifas para los boletos Los que vendieron Cualquier cosa Hacen su Su cuenta Se junta el dinero Este Es un orgullo Muy grande Que miren Ahorita ves Somos poquitos Porque Pues es un día Entre semana Pero Ya dijimos Que lo vamos a invitar El día que tengamos Un próximo evento Que ojalá no sea tan pronto Porque el próximo Es que tenemos Un enfermo grave Este Lo vamos a invitar Cuando haya un próximo evento Para que vea El gentío Que se viene Porque debe de apoyarnos Y nosotros No No apoyamos Con lo que necesitan Los enfermos Pero mínimo Ponemos nuestro granito De arena Y más que nada Demostrar a la gente Que tanto El jueguito del 4 Como lo que es el rebote Pues lo usamos nosotros Para divertirnos Y más que nada También para cuando se ofrece Este Ayudarle a la gente También nos hemos salido Un poquito De la comunidad También hemos ayudado Por aquí A unas 2 3 comunidades De pronto Con sus enfermitos Como vea Cheque